Esta tierra, con temor, humanismo y dedicación, formando técnicos profesionales, somos Tecnológico Nacional. Muy buenos días compañeros y compañeras, los invito a ponerse en pie para entonar las notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Anualmente, más de 600 docentes egresan de cursos de capacitación especializados y pasantías. 2,801 se convierten en técnicos especialistas en docencia de educación técnica, 601 de ellos se gradúan del técnico especialista en didáctica del idioma inglés y 1,623 son ahora facilitadores de la formación profesional. Todos estos esfuerzos de nuestro buen gobierno nos dan resultados significativos de fortalecimiento para continuar trascendiendo en distintas áreas del conocimiento, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del país. Somos Tecnológico Nacional Buenos días, estimado rector Alberto Cediles, buenos días Danisa, buenos días a todos ustedes, docentes, que aquí de manera presencial, pero también todos y a todas las que se encuentran conectados por esa vía que nos permite llegar más allá, haciendo un uso correcto de los instrumentos tecnológicos que hoy estamos disponibles y que nuestro gobierno nos promueve, nos lleva a esa motivación que podamos hacer, porque las tecnologías también pueden ser para uso no muy positivo, sin embargo en nuestro país eso es lo que se promueve. Buenos días nuevamente, porque estamos hablando de un tema tan importante, de tanta trascendencia para nuestro país, hablar de la educación, hablar de la educación técnica y la capacitación específicamente, nos llena de la educación técnica, nos llena de la educación, nos llena de momentos como estos, en los que se puede destacar a una cantidad importante de docentes, pero va acompañada de un compromiso, compromiso que lo vemos con ese legado que tiene también estos días, recordar, pensar, en esos 86 años de comandante Carlos Fonseca, maestro de esta revolución, guía indiscutible y que su legado está presente y nos compromete ante cada protagonista, en cada tarea de desarrollo de nuestro país, porque la educación técnica tiene un aspecto vital, fundamental en el desarrollo del país, con todos los niveles, la educación superior, la parte que lleva también la primaria, la secundaria, todos hacemos un solo equipo de trabajo para que nuestro país siga adelante. En marco del Día Nacional del Maestro Nicaragüense, dos aspectos que nos llevan a estar el día de hoy, viendo más allá, viendo más allá de solo las fechas y no lo que ya decíamos hace un momento, el compromiso. Lo que se ha venido desarrollando a lo largo de tantos años, desde el 2007 para acá, habría mucho que decir, mucho que contar, resultados que dicen mucho de lo que nuestro gobierno ha venido impulsando y que usted es un reflejo de ello. Destacado, entre todos y todas los que han venido desarrollando, hoy hablamos de un centro de formación, de docentes de la educación técnica y la formación profesional, pero que no se detiene ahí, sigue y tenemos que venir buscando maneras de actualizarnos, de ponernos a tono con los nuevos tiempos, con los retos que tiene nuestro país, con los objetivos grandes de nuestro gobierno, con el comandante Daniel, la compañera Rosario al frente. Y eso hace de estos momentos alegres, de mucho significado, destacados, como decíamos, entre toda la familia de docentes del INATEC, pero que van con una labor, un compromiso, es decir, yo sigo para adelante. Cómo me veo como docente de la educación técnica en cinco años, en diez años, cómo estoy frente a nuestros protagonistas, cómo vamos dentro de unos días, dentro de unos meses, a retribuir y a llevar a la práctica todo lo que voy aprendiendo. Nunca dejamos de aprender, día a día. Y eso se hace, como ya decíamos, en ese conjunto, pues en esa manera de ver un sistema donde está la educación técnica, con INATEC, está el MINET y está el CNU, todos hacemos un solo equipo. No podemos crecer, no podemos desarrollar, no estaría el país donde está, si no se trabajara de esa forma complementaria, con una visión de país, y que eso nos hace ser únicos en muchos aspectos. Pero tomando siempre esos ejemplos claros, la innovación significa también estar tomando esos aspectos positivos de la vida y de otros homólogos y otras instituciones que hacen acciones similares a las nuestras. La creatividad, hace poco estuvimos hablando de ese aspecto, y eso se lleva también cuando hablamos de INNOVATE, cuando hablamos de diferentes plataformas que se han creado y que no son discursos, son prácticas que no se detienen ahí. Y eso volvemos a, o vamos finalizando, retomando ese compromiso a la luz del comandante y el legado del comandante de Carlos Fonseca, del ejemplo y el legado también de tantos maestros nicaragüenses que nos han demostrado que en diferentes momentos de la vida de nuestro país han tenido compromisos, han sido excelentes maestros, preocupados por el desarrollo del país en tiempos de dictadura, porque también eso era un desafío, un reto, y sin embargo, docentes que así lo hicieron, o en diferentes adversidades, como en los momentos duros de los años 80, ante una guerra en el país, hoy en este momento que tenemos un gobierno que está preocupado y que está dando todo lo posible para que los docentes tengan condiciones dignas, los maestros nicaragüenses, ahí están al frente. Y por eso, queremos decir, reiterar, felicidades a los docentes que hoy se destacan. Dando su granito de arena todo en conjunto, pero felicitando a los que hoy tienen ese momento de felicidad y de compromiso por ser destacado ante el resto de compañeros y compañeras. Felicidades y que vivan los maestros nicaragüenses. ¡Viva! ¡Que viva el comandante Carlos Joseca! ¡Viva! Gracias. Agradecemos al compañero Walter Sáenz por sus palabras de bienvenida. Seguidamente tendremos la presentación cultural a cargo del grupo de danza Blasón de Masaya. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 al grupo de danza Blasón de Masaya por su presentación artística. A continuación tendremos la conferencia magistral Rol del Docente en los Procesos Innovadores y Socioproductivos por parte del compañero Alberto Cediles, rector de la Universidad Nacional Agraria. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Con el permiso de todos, permítanme conversar desde este punto, saludar primero a nuestras apreciadas autoridades que presiden este acto, por supuesto saludar, un abrazo para esta excelencia académica que hoy nos acompaña y por supuesto el abrazo para todos los profesores del Tecnológico Nacional que desde su centro nos están siguiendo a través de esta comunicación virtual. Quiero expresarles ese orgullo de estar acá compartiendo unas sencillas palabras a partir de mi experiencia y de modo de ver la vida y el rol del docente, particularmente el docente de la educación técnica. Pero antes de hablar de ese rol, yo quisiera compartir con ustedes lo que es para mí la filosofía de ese docente exitoso y seguramente esa filosofía calza exactamente con ustedes que también son exitosos los que están acá y los que están allá en los territorios. Y para mí el docente exitoso tiene que reunir tres cualidades generales. La primera debe ser una persona agradecida. La segunda debe ser una persona comprometida. Y la tercera debe ser una persona emprendedora. Y agradecida con qué, con quién, con Dios. Por todas esas oportunidades que nos ha dado en la vida. Porque en medio de las dificultades también nos da fortaleza para salir adelante. Por las oportunidades de estar hoy siendo ese importante docente forjando generaciones en nuestro centro tecnológico. Agradecidos siempre con Dios por la oportunidad, por la fortaleza, por el compromiso, por todo lo bueno que nos ha dado a un circunstancia difícil que debemos vivir, que vivimos en la vida. Y por eso siempre agradecidos y agradecidos por siempre. Y cuando una persona es agradecida no le da pereza. Y por eso sin pereza todos vamos a ponernos de pie aquí ahora. Todos vamos a ponernos de pie. Y vamos a expresar nuestro agradecimiento a Dios con este aplauso de gratitud hermoso que todos ustedes, que todos ustedes vamos a dar. Nos hemos puesto con agradecimiento en las manos del Señor. Pueden sentarse. Gracias, gracias por esa muestra de agradecimiento. Pero también les decía que somos comprometidos. Comprometidos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad, con nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que tantas cosas buenas está haciendo por la educación técnica y por Nicaragua. Comprometidos siempre con gratitud. Y somos también emprendedores. Emprendedores para encontrar con creatividad soluciones a los diferentes desafíos que enfrentamos. Emprendedores para salir adelante. Emprendedores para encontrar en las dificultades oportunidades. Así pues, agradecidos, comprometidos y emprendedores, la llave clave del éxito, la llave clave del servicio, la llave clave para preparar como corresponde a esas nuevas generaciones de jóvenes, muchachos y muchachas que pasan por nuestros centros tecnológicos. Bueno, quería dar esa pequeña introducción para ahora sí empezar a conversar un poco de mis ideas sobre el tema del rol del docente de la educación técnica. Me pidieron conversar un poco sobre el rol del docente de la educación técnica en los procesos innovadores y socioproductivos. Bueno, me dieron 15 minutos, ya llevo 5. Entonces, vamos a tomar estos otros 10 minutos en este tema de la presentación. Bueno, sí queríamos decirle que por mi perfil estoy tratando de usar un poco el ámbito agropecuario como para particularizar los desafíos. Pero bien, esto está conectado a todos los ámbitos, lo que vamos a conversar. Esa relevancia está conectada a todos los ámbitos, porque este país para salir adelante tiene que trabajar en todos sus ámbitos, en el agropecuario, en el del servicio, en todo lo que tiene que ver con aspectos de la vida y el desarrollo nacional que son atendidos desde los tecnológicos nacionales. Lo primero que me pregunté cuando me decían conversar un poco sobre el rol del docente de la educación técnica, me pregunté, ¿es relevante ese rol? Ese rol, y la primera respuesta que vino a mi mente, sí es relevante. ¿Y por qué esos procesos de trabajo que desarrolla el docente de la educación técnica son importantes? Porque al final, al final de la ruta, como producto del hecho de la acción, de la implementación, de la formación, son procesos que generan bienestar y que generan prosperidad, la gran meta soñada por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, para devolverla al pueblo como una restitución de ese derecho de vivir en bienestar y de vivir en prosperidad. ¿Qué perseguimos con ese rol? También me preguntaba. Al final del túnel, lo que perseguimos es el bien común. Es el bien común de los individuos, de la familia, de la comunidad y de la madre tierra. Todo ese quehacer constructivo, formativo, que desarrollamos, confluye finalmente en ese bien común para nuestra colectividad y nuestra madre tierra. Y es, por supuesto, entonces, un rol determinante para el bienestar de la sociedad, que es la meta principal por la que todos estamos acá comprometidos y trabajando en el marco de las estrategias y políticas para el desarrollo nacional. Pero, ¿cómo se implementa, también me preguntaba, ese importante rol del docente de la educación técnica? A mi juicio, se implementa desde dos perspectivas. Una, el desafío de la formación de los técnicos, de los muchachos y de las muchachas mediante la labor docente en la educación técnica. El trabajo directo que hacemos de formación con los muchachos y las muchachas en los centros tecnológicos, que eso forma parte importantísima y consume, estoy seguro, un importante tiempo del trabajo en nuestras unidades educativas. Y la segunda estrategia o la segunda dimensión en la que ese rol importante se expresa, es mediante el desafío técnico de contribuir directamente con el impacto en la implementación del Plan Nacional de la Superación de la Pobreza para el año 2022 y 2026. Nosotros tenemos dos grandes derroteros. El proceso de formación de los muchachos como tal, proceso de gran significado y que contribuye, por supuesto, al desarrollo de esos grandes planes nacionales. Y el desafío propio, particular, de contribuir directamente con acciones que se vinculen con esa línea, con ese horizonte de trabajo nacional, que es el Plan Nacional de la Superación de la Pobreza. Adelante. Y entonces ese rol innovador y socioproductivo del docente es vital para la transformación productiva, pero también es vital para la transformación de todos aquellos sectores que juntos contribuyen a la transformación productiva de Nicaragua, que es la meta principal, es la meta estratégica que nos hemos planteado o que se ha planteado nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y yo acá sacaba algunas metas solamente del sector agrario, pero nuestro Plan Nacional de Desarrollo contra la Pobreza tiene metas para todos los sectores de la economía, para todos los sectores de la educación técnica, para todos los sectores de la educación superior y otras modalidades. Y fíjense que es interesante que en este periodo 2022-2026 esperamos como país asegurarnos al menos el 95% del abastecimiento nacional de nuestros alimentos. Una seguridad alimentaria casi total para la población nicaragüense. En el marco del trabajo de nuestro buen gobierno tenemos excelentes resultados en algunos rubros productivos en cuanto a seguridad alimentaria. Maíz, frijol, hortalizas, tenemos excelentes resultados y ya somos soberanos en esos campos. Pero aún tenemos algunos desafíos en otros. que hemos avanzado significativamente, pero nos planteamos en el Plan el 95% del abastecimiento de alimentos nacionales deberemos asegurarlos en este tramo 2022-2026. Tenemos el gran desafío de lactación al cambio climático para la producción agrícola, pecuaria, forestal y acuícola. Tenemos el desafío de un incremento significativo de la productividad, de la producción y la productividad. Se plantea el Plan 67 nuevas tecnologías agropecuarias. Nuevas. Altísima producción de bioinsumos para la agricultura. Transferir 319 tecnologías al campo. Transferir 239 tecnologías por medios audiovisuales utilizando las TIC. y la conservación y el uso sostenible de la naturaleza. Esta transformación que hoy ejemplifico en el sector agrícola, pero que también tiene gigantes metas en los diferentes sectores, esta transformación no sería posible jamás sin la contribución de la educación técnica, sin la contribución de sus docentes y de sus estudiantes. Porque la educación técnica contribuye desde diferentes perspectivas a la transformación tecnológica y productiva. Desde la perspectiva de la formación técnica estudiantil, lo que llamamos el proceso docente, la enseñanza con los estudiantes. Desde la perspectiva de la investigación docente y estudiantil. Desde la perspectiva de la innovación docente y estudiantil. Desde la perspectiva del emprendimiento docente y estudiantil. Desde el trabajo directo que hacemos con los protagonistas del campo. Y por supuesto, desde otras formas de comunicación con los protagonistas del campo, que puede ser mediada por la virtualidad o por documento físico. Todos esos elementos, un universo gigante de trabajo es parte necesaria y relevante para la transformación tecnológica y productiva. Y ahí nuevamente, el rol del docente de la educación técnica es un rol gigante, es un rol necesario, es un rol indispensable para lograr la meta de la transformación tecnológica y productiva de Nicaragua en todos los aspectos que tienen que ver con la economía nacional. Y desde el plano educativo, ¿cuál es entonces el desafío que se nos presenta? Y a mi juicio, es el desafío de preparar a los estudiantes para la vida. Y yo hoy utilizo una pequeña frase que dice Cieloba. El arte de implementar la Cieloba en nuestros centros tecnológicos. Y estoy seguro que lo estamos haciendo. Pero es un proceso que necesitamos seguir fortaleciendo. Y la Cieloba para mí no es más que el aseguramiento de una sólida formación técnica de los muchachos y las muchachas, para los cuales estoy seguro estamos debidamente preparados. Pero también asegurar que esos muchachos y esas muchachas, cuando egresan de nuestras aulas de clase, de nuestros tecnológicos, también van impregnados de importantes cualidades para el éxito en la vida. La cualidad de ser creativos. La cualidad de ser innovadores. La cualidad de ser emprendedores. La cualidad de mostrar en buen sentido liderazgo. Y el estar profundamente impregnado de valores éticos, patrióticos y ambientales. Y ese Cieloba fundamentado en esa sólida formación técnica que es capaz de hacer cosas, de transformar cosas en el contexto de esos valores, le permite construir al muchacho y a la muchacha sus propios proyectos de vida. Pero también les permite contribuir con otros a mejorar la vida en sus territorios. Así pues, que los estudiantes también se convierten en actores directos sustantivos de la transformación productiva que Nicaragua está emprendiendo y necesita para asegurar la mejoría en la vida de las familias nicaragüenses. Y bueno, y para poder asegurar, por supuesto, ese rol formador, innovador, emprendedor y promotor de cambios socioproductiva implica un desafío permanente de la autopreparación y la preparación. Y cuando digo la autopreparación, es esa voluntad propia de estar aprovechando todos los recursos disponibles para autoprepararse. Y la preparación que nos facilitan la institución, las plataformas de las que hoy se ha hablado y todos los recursos de formación que las instituciones ponen a nuestro alcance. ese desafío trasciende, por supuesto, por la formación pedagógica, la formación académica, la formación tecnológica, el uso de las TIC tan importantes en estos tiempos, la formación en habilidades blandas, la inteligencia emocional, la empatía, la formación en innovación y emprendimiento, el dominio de idiomas y otros aspectos que seguramente quienes conocen más del tema de la formación docente seguramente pueden mencionar. Por eso, siempre debemos tener en cuenta que todo lo que se haga en el proceso educativo debe tener sentido para el alumno o para la alumna. Porque lo que no conmueve, lo que no entusiasma, finalmente termina no interesando. Y esa es una actitud que siempre debemos tratar de superar en nuestro alumnado. Muchas veces pueden sentirse por allá poco más desmotivados que motivados y los procesos de aprendizaje surten muy poco efecto. Yo solamente quería dejar con ustedes este link el día de hoy de un texto que se llama La Educación 2050. El nuevo papel del docente en el siglo XXI. Y ahí en ese link podemos encontrar 69 principios de acción que los docentes de la educación técnica necesitamos seguramente muchos puestos en práctica pero necesitamos seguir fortaleciendo para asegurar la adecuada formación de nuestros muchachos y nuestras muchachas para este nuevo siglo difícil con mucha incertidumbre pero que nosotros tenemos que asegurar ese éxito formativo para que esos muchachos y muchachas tengan al final ese éxito profesional que soñamos para el beneficio de su familia de su comunidad y de nuestra querida Nicaragua. Bueno, esto era lo que yo quería compartir compañeros este pequeño mensaje de saludo a los maestros y maestras de nuestro tecnológico nacional y desearles sobre todo muchísimas felicidades en este día. Muchas gracias compañeros. Agradecemos al compañero Alberto Cediles por esta conferencia magistral creo que merece otro fuerte aplauso. A continuación tendremos la entrega de reconocimiento y placa a los dos mejores docentes del país así que invitamos a nuestro presidio que pueda pasar para realizar la entrega. Procedemos a dar lectura. El tecnológico nacional Inatec otorga el presente reconocimiento como el mejor docente 2022 a Pedro Ariel Carrillo Argenial Docente del Centro Tecnológico Padre Teodoro Quín de la Ciudad del Viejo Chinandega por su destacada labor y prácticas pedagógicas socioemocionales tecnológicas e innovadoras en la educación técnica y formación profesional. La esperanza victoriosa está basada en la paz en la concordia en los valores en la educación en el aprendizaje y por supuesto en la salud compañera Rosario Murillo vicepresidenta de Nicaragua 15 de junio 2022 dado en la ciudad de Managua Nicaragua a los 24 días del mes de junio así que fuerte el aplauso para Pedro Ariel Carrillo Argenial Aplausos le brindamos un fuerte aplauso también hacemos la invitación a la compañera Isamar Norinska Martínez del Centro Tecnológico de Bluefield fuerte el aplauso aplausos le damos un fuerte aplauso felicitamos a los y las docentes por su labor de enseñanza con calidez y calidad acto seguido procedemos a la entrega de certificados a los docentes destacados de los centros tecnológicos desde el Centro Tecnológico de Jalapa llamamos a Xochitl López y Walter Amador fuerte el aplauso aplausos desde el Centro Tecnológico de Ocotal llamamos a Flavio Larios y Carla González fuerte el aplauso aplausos 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 Tecnológico de Somoto Llamamos a Víctor Alfaro Y Shirley Merlo ¡Fuerte el aplauso! Desde el Centro Tecnológico Che Guevara Somoto Llamamos a Ana Eugenia González Y José Carlos Cruz ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Desde el Centro Tecnológico Francisco Rivera Estelí Llamamos a Zayda Chavarría Y José Luis Salinas ¡Fuerte el aplauso! Desde el Centro Tecnológico Olof Palme Estelí Llamamos a Miguel Ángel Cruz Y María Lourdes Rizzo ¡Fuerte el aplauso! Desde el Centro Tecnológico Carlos Manuel Banegas Olivas de Chinandega Llamamos a Darwin Laguna y Sonia Gaitano ¡Fuerte el aplauso! Desde el Centro Tecnológico Padre Teodoro King El Viejo Llamamos a Diali de Jesús Guerrero ¡Fuerte el aplauso! También llamamos al compañero Pedro Ariel Carrillo ¡Fuerte el aplauso! Desde el Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Vía Nueva Chinandega llamamos a Sabrina Urrutia y Julio Alemán. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Rolando Rodríguez Chichigalpa llamamos a Antonia Hernández y Norland Martínez. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Pepe Escudero León llamamos a María Rojas y Kevin Castro. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Juan de Dios Muñoz llamamos a María Auxiliadora Prado. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Arlenziu El Sauce llamamos a Hélder Lemus y Vera Serrano. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico de Idiomas llamamos a Suri Soliet López y Adán Alberto Martínez. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo llamamos a Leonel Hernández y Esther Blandón. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico de Acahualinca llamamos a Elida Alonso y Mario Enrique Rocha. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacios de Granada llamamos a Amanda Umaña y Marvin Vargas. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías llamamos a Karina Torres y Andy Zelaya. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Simón Bolívar llamamos a Cintia Urbina y Claudio Alvarado. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Manuel Olivares Rodríguez llamamos a Jaime Lacayo y Andrea Mangas. Fuerte el aplauso. Desde la Escuela Hotel Casa Luxemburgo llamamos a Beatriz Díaz y Lenis Gutiérrez. Desde el Centro Tecnológico Ricardo Morales Avilés Diriamba llamamos a Marta Rodríguez y Nelson Guadamuz. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico de la Isla de Ometepe llamamos a Carla Avendaño y José Ruiz. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Gaspar García Laviana de Rivas llamamos a Donald Torres y Kaylin Estrada. Fuerte el aplauso. Desde el Centro Tecnológico Comandante Camilo Ortega Saavedra de Masaya llamamos a Elías Potosme y Marta Ramírez. Fuerte el Centro Tecnológico. Fuerte el Centro Tecnológico de Masaya llamamos a Ana García y Hugo Tapia. Fuerte el aplauso. Fuerte el Centro Tecnológico. Fuerte el Centro Tecnológico de Granada llamamos a Marta Aguilar y Pablo Bermúdez. Fuerte el Centro Tecnológico Amigos. Fuerte el Centro Tecnológico de la Isla de Manbijos. Del Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Asturias y Notega llamamos a Julio César Palacio Arauz Juntos vamos a lograrlo Amor y pasión, educación, el cinto en el campo y la ciudad Abre tu mente, crea y emprende Del Centro Tecnológico General José Dolores Estrada Nandaime llamamos a Cindy Silver y Carlos Arias Del Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria de Oaco llamamos a Nelys Gómez y Darío Duarte Del Centro Tecnológico José Fatoledo de Aguerri llamamos a Griselda Artiles y Vladimir Chavarría Del Centro Tecnológico Germán Pomares Ordoñez llamamos a Yaosca Moreno y Eduard Bonilla Tecnología es decir crecer por amor a nuestra tierra con amor, humanismo y dedicación formando técnicos profesionales somos Tecnológico Nacional Del Centro Tecnológico Naciones Unidas San Isidro llamamos a Juan Carlos Mayrena y Rosa Centeno Del Centro Tecnológico Santiago Baldovino de Muimui llamamos a Bieldanis González y Sergio García Monseñor Benedicto Herrera de Matagalpa Monseñor Benedicto Herrera de Matagalpa Monseñor Benedicto Herrera de Matagalpa Del Centro Tecnológico Marco Somero Guatemala de Ginoteca llamamos a Nelson Peralta y Nelba Talavera Del Centro Tecnológico El Raman llamamos a Jairo Román y Merlin Sequeira Tecnología que hace crecer por amor a nuestra tierra con amor, humanismo y dedicación formando técnicos profesionales Del Centro Tecnológico General Augusto Nicolás Calderón Sandino llamamos a José Abel Artola Sánchez Del Centro Tecnológico de San Carlos llamamos a Darwin Martínez y Rosibel Sequeira Del Centro Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa de Ciuna llamamos a Jesús Duarte y Reinaldo Lira con amor, humanismo y dedicación formando técnicos profesionales somos Tecnológico Nacional El futuro está en tus manos hoy es tiempo de cambiar creando, innovando del Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Puerto Cabezas llamamos a Cornelia Boden y José Urbina la ciudad abre tu mente crea en mi frente educación, técnica, gratuita y legalidad del Centro Tecnológico de Bluefield llamamos a Harry Bolaños Arias somos Tecnológico Nacional del Centro Tecnológico de Manuel Lández Rojas llamamos a Iliana del Socorro Hernández Hernández le damos un fuerte aplauso a nuestros maestros y maestras que día a día con compromiso son parte de la la restitución de la restitución de derechos a través de la educación técnica invitamos a nuestro presidio nuevamente somos Tecnológico Nacional de esta manera tendremos palabras del mejor docente destacado a nivel nacional el compañero Pedro Ariel Carrillo Argenial del Centro Tecnológico Padre Teodoro Quine El Viejo lo recibimos con un fuerte aplauso muy buenos días a los que presiden la mesa a los docentes aquí presentes y a todos los docentes que nos miran a nivel nacional en todos los centros del Tecnológico Nacional en primer lugar quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en tan solemne acto acto donde se rinde honor a la labor de todos los docentes que día a día damos nuestro mejor esfuerzo por sacar adelante la formación técnica en todos los centros de Nicaragua procurando formar jóvenes técnicos con valores y personas que vayan a hacer de nuestra Nicaragua una Nicaragua mejor el Tecnológico Nacional el Tecnológico Nacional se esfuerza día a día en brindar una formación técnica gratuita de calidad y somos nosotros los docentes los encargados de cumplir con estos objetivos planteados por nuestro gobierno así que por mi parte pues agradezco este gesto es un honor grandísimo para mí pero a la vez lo comparto con todos los docentes a nivel nacional todos creo que nos merecemos los mismos honores pero hoy estamos aquí nosotros pues recibiéndolo en otro momento pues nuevos compañeros darán este mismo este gozarán de este mismo privilegio a la vez insto a todos los docentes e instructores de educación técnica a ser cada día mejores a brindar todos los esfuerzos que nosotros podamos tener por ser mejores y brindar en nuestra práctica docente lo mejor en pro de la calidad del aprendizaje y en pro de Nicaragua gracias agradecemos al compañero Pedro Carrillo por sus palabras seguidamente recibimos con un fuerte aplauso la presentación cultural del grupo Blasón de Masaya aplauso la presentación cultural del grupo Blasón de Masaya aplauso la presentación cultural del grupo Blasón de Masaya y en la presentación cultural del grupo Blasón de Masaya y en la presentación cultural del grupo Blasón de Masaya Música 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 Agradecemos al grupo de danza Blasón de Masaya por esa interpretación artística. Queremos dar un fuerte aplauso a los docentes y las docentes de Nicaragua. Música Agradecemos a los docentes presentes y también a quienes nos acompañaron en las redes sociales del Tecnológico Nacional. Así que en este acto de el maestro y la maestra nicaragüense en homenaje al 86 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, siempre nuestra gratitud hacia ustedes. Así de esta manera finalizamos. Pasen buen día. Música Avancemos, brigadistas, guerrillero de la alfabetización. Música Tu machete es la cartilla para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de impulsura caerán. Levantemos, brigadistas, levantemos barricadas de cuadernos y bizarras, vamos a la insupresión cultural. ¡Muy en alto! ¡Libro abierto! Todo el pueblo a la cruzada nacional. Ganaremos el destino de ese hijo de Santino, convirtiendo la oscura en claridad. Avancemos, brigadistas. Guerrilleros de la alfabetización, tu machete es la cartilla para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de impulsura caerán. Levantemos barricadas de cuadernos y bizarras, vamos a la insupresión cultural. Puño en alto, libre abierto. Puño en alto, libre abierto. Puño en alto, libre abierto.